...semana internado por problemas cardíacos en una clínica de la ciudad de Santa Cruz. La Red Unitel pudo ingresar a su habitación verificando que el exdirector de la FELSE está esposado... ...luego de que este fin de semana se resistiera a que un custodio le pusiera las manillas... ...hecho del que el uniformado informó a sus superiores. Medina, procesado por sus presuntos vínculos con el extraditado Pedro Montenegro... ...está entubado y sus constantes son, sus latidos en todo caso son constantemente monitoreadas. Además hay policías a cargo de su vigilancia tanto dentro como afuera de la habitación.